Y también Yancy Castillo estuvo en la ciudad de Cali y visitó una fundación que trabaja por y para las mujeres que padecen VIH. Lo sorprendente es que quien la dirige es una joven que también vive con el virus. Alegre a pesar de todo. Así es Janet Valencia, una mujer que desde hace 16 años vive con VIH-Sida. En primer lugar a las otras personas que no lo tienen, que hagan todo lo posible por cuidarse porque esto es una realidad cercana a todos y a todas. Y a las personas que lo tengan, que acepten su enfermedad, que acepten su diagnóstico o su situación como tal. Sin embargo, eso no fue impedimento para crear la Fundación Ni La Mujer, organización que brinda albergue y alimentación a mujeres que viven con la enfermedad. Ahí una de las necesidades más grandes era tener un hogar de paso para las mujeres que en otros municipios, que cuando no era control no tienen dónde quedarse. Pues la idea es que aquí nosotros hemos prohibido tener un banco de medicamentos como tal, pero a veces hay mucha, mucha gente en otros municipios y no le dan sus medicamentos, pues este sistema de salud tan hermoso que tenemos. Entonces, a quienes nos cambian los medicamentos, lo que hacemos es guardarlo allí para que si la obra tiene esa terapia, nosotros la podamos prestar mientras le entregan los de ellas. Son cerca de 40 mujeres que llegan desde distintos municipios del suroccidente colombiano a Cali para asistir a los tratamientos médicos. Mensualmente aproximadamente puede ser que llegan 30, 40 o llaman, porque a veces no solo la asesoría es por personalmente, sino por internet. Hay unas que están en unas páginas que es especialmente para gente que viene con VIH y no quieren dar la cara. Al trabajo de la Fundación Ni La Mujer, ubicada en el Distrito de Agua Blanca, se ha sumado la comunidad, profesionales en salud y artes para brindar a las mujeres acompañamiento. Este es el espacio psicosocial. Aquí viene la psicóloga dos días a la semana, viene los lunes y viene los viernes. Los lunes trabaja con la gente de la comunidad y los viernes trabaja con nosotras, el grupo autoapoyo y atención a las mujeres y a su familia. Lila Mujer es una organización sin ánimo de lucro que con el entusiasmo y la creatividad de esta mujer, permanece firme en uno de los lugares más deprimidos de la Sultana del Valle. Con tenacidad, persistencia y motivación, Janet continuará ayudando a las mujeres que viven con VIH y que llegan aquí al Distrito de Agua Blanca en busca de ayuda. Con la cámara de Flores Miro Luna en Cali, Jansi Castillo, Noticias Capital.